Y yo, naturalmente uno supone que alguien va a abrir la puerta y dice ¡Ah, Longobardi! Creo que el kirchnerismo se ha nutrido de una combinación de demografía y pobreza atómica. Millet es un fundamentalista. Yo creo que es relativamente rudimentario. Millet ha llegado al extremo de suponer que quien no piensa como él es alguien que tiene un desorden cognitivo. ¿Es verdad que vas a ser youtuber? Sí. ¿O está? Yo vengo en medio de la calle, digamos. Y me dice periodista, como toda la gente de mi edad, de pedo, digamos. Y finalmente si me tengo que poner serio y sincero conmigo mismo, si mi vida no se explica por escaparme de ese ambiente. Y le decía a mis padres que yo iba al colegio nocturno y no iba a nada al colegio nocturno. Me iba a leer solo. Y me dice, amigate con la nata, amigate con la nata. No. La gracia, justamente, es que no siendo amigos podemos discutir un asunto. Y yo no sé bien cómo aparezco en la cama de Emir Yoma. Creo que la revista Apertura trabajó con Bernardo Neustadt, lideró durante 20 años, todas las semanas, según escuché, decir a él mismo la radio. Fue el hombre más escuchado por 20 años, todas las semanas de esos 20 años. Fue a CNN, tuvo su experiencia allí. Está pensando en dar la vuelta a todo y ser youtuber. Ahora nos va a contar de todo eso. Marcelo Longobardi, un gusto recibirte en Borde del Periodismo. ¿Cómo andás? Un placer. Qué bueno, qué bueno tenerte acá. Te dije que te iba a preguntar, porque yo alguna vez escuché que vos viste en un conventillo, pero después estuve chequeando la información. No, pero ves que te reí, porque yo me lo creí todo. No, no, no. Lo vamos a hablar en un rato. Lo vamos a hablar en un rato, como hacen los youtubers. Sí, mis abuelos vivían en un conventillo y yo iba mucho a ese conventillo, en la calle Olavarría 351, en La Boca. Claro, pero vos... Olavarría de Almirante Brown. Pero vos sos de 11. Sí. Y vos ibas al... Ah, perfecto. Entonces yo entendí todo. Perdón, porque después empecé a chequear con gente que te conoce hace muchos años. Y me decían, no, no, no vivieron. Yo entonces entendí en la pasada. En un clásico conventillo de La Boca. Y vos sos, yo contesto por la radio. Un día dije, quiero volver a ese lugar. ¿Esa historia la escuchaste alguna vez? Me parece que sí. Yo estaba almorzando con Jorge Fontevecchia en su oficina, en Perfil, que tiene una oficina gigantesca, arriba, de casa infernal, toda vidriada, ¿no? Entonces desde Barracas yo veía el puente de La Boca, ¿no es cierto? Entonces todo el almuerzo con Jorge me hablaba del país, de la cosa, y yo pensaba en mis abuelos, ¿no? Me acordaba de esa esquina, de paseos con mis abuelos cuando era muy chiquito. Entonces en un momento le dije a Jorge, me tengo que ir. Entonces lo único que yo quería era volver a... Porque hacía años, naturalmente, que no había vuelto ahí, que había muerto mi abuelo. Yo tendría en ese momento, no sé, 14 años, ponerle... Esto habría sido hace 3 o 4 años. Y me fui. En ese momento. Exactamente. Entonces, tuc, tuc, toco la puerta, ¿no? Vos pensás que es la calle de La Barría, entre Almirante Brown y creo que Suárez se llama la calle, que está en la esquina. Ahí entre las cantinas de La Boca y demás, ¿no? El barrio está naturalmente muy desvencijado. Lo que era un barrio inmigrante está muy desvencijado, ¿no? O sea, estaba desvencijado ya cuando yo hice esta experiencia. Y yo, naturalmente, uno supone que alguien me abre la puerta y dice, ¡Ah, Longobardi! Me abren unos personajes muy extraños. Sí. Te dijeron, oye, chico, te dijeron... Una cosa medio, medio como, inclusive hasta, hasta medio peligrosa, ¿no? Ajá. Claro, yo me acordaba de esa casa y me la imaginaba como un pasillo larguísimo, lleno de puertas misteriosas, que nunca supe a dónde conducían, escaleras, macetas, y al fondo del conventillo, la casa de mi abuelo. Y yo me imaginaba, recordaba todo eso como un lugar realmente muy grande, ¿no? Un pasillo muy largo, un patio gigantesco. Claro, todo era una cosa mini, ¿entendés? Claro, en proporción, ¿no es cierto? Claro. Entonces, traté de explicarles que yo era una Longobardi, que trabajaba en la radio, que yo había pasado mi infancia en esa casa, y me miraban muy torcido, y me dejaron pasar hasta el patio, ¿no? Que fue lo único que pude ver. Y en un momento me sentí como que me tenía que ir. Entonces, a mí me dijeron, muchas gracias. Y me rajé, ¿no es cierto? ¿Tus abuelos eran italianos? No, eran hijos de italianos. Mi abuelo era hijo de italianos. Ah, tu abuelo era hijo de italianos. Y mi abuela, por parte de mi padre, era hija de vascos. Y por el lado de mi mamá, mi abuelo era hijo de italianos, de Milán, y mi abuelo paterno del sur de Italia, al lado de Nápoles. Y mi abuelo, por parte de mi madre, era portuguesa. Ah, mirá, Ofelia, tu madre. Mirá, yo era Ofelia, y tenía una madre que era hija de portugueses. Entonces, yo tengo una mezcla de, básicamente, italianos, algo de vascos y portugueses. Algo de vascos tenés. Todo eso de encerrarse, de pedidos ir anunados. Yo soy vascos de los dos lados, sí, de anunados. Por las dudas, cara de culo. Perdón si estoy haciendo una transferencia, no lo sé. Marcelo, vamos a seguir hablando en un ratito, porque tenés una vida muy intensa, con muchos matices, con muchas cosas. Pero primero quiero empezar exprimiendo tu parte de analista político, para saber qué es lo que estás viendo hoy de mi ley. Si fueses una especie de cirujano, cirujano político, ¿no? Que a la luz de hoy, tras las declaraciones posteriores a Cristina Kirchner, después Martín Meden diciendo que Cristina Kirchner es una expolítica, ya fue. Yo vine encantado de la vida, por los bombones que me prometiste que están acá, hablar de la vida. Pero me hice, como es el tema, probablemente que menos me interesa a todos. Y escribí una suerte de examen de mi ley, que es el anticipo de algo que estoy preparando, después te voy a contar para aquí. Y más allá de la coyuntura, yo me gustaría explicar a mi ley, de acuerdo a este papelito que escribí, que no te lo voy a dejar porque es la base de un trabajo que voy a... Pero escúchame, mi ley le dio a Fantino todos los discursos que grabó. En primer lugar, te diría que desde el punto de vista político, mi ley es el resultado de un colapso del sistema. Pañi le puso el nombre impugnación, que me parece el nombre más exacto, digamos, una enorme impugnación, cuyo resultado fue Javier Millet. Una impugnación a un orden establecido, que hasta el momento era esta confrontación entre Macri y Cristina Kirchner. Esto mismo ocurrió en varios lugares, y está ocurriendo en otros de manera un poco más lenta. La impugnación pasó en Chile, pasó en Colombia y pasó en Perú. En esos tres casos hubo un vuelco, digamos, hacia la izquierda, muy radicalizada en los casos de Perú y algo menos en Colombia, y mucho más razonable en el caso de Chile. Ocurrió lo mismo en Estados Unidos, Trump es el resultado de una impugnación también, y está pasando en Europa, aunque pasa que en Europa no ocurre de manera brutal, es decir, en vez de haber un derrumbe del sistema, hay unos cambios un poco más lentos. Pero si vos miras lo que está pasando en muchos países en Europa, también hay una impugnación al orden preestablecido. Yo entiendo que peligrosísima, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, la impugnación, el derrumbe de los sistemas, y eventualmente su afectación al orden democrático, es lo que explica muchos de estos casos. Y en segundo lugar, creo que para explicar políticamente mi ley, tenemos que mirarlo como un experimento. Un experimento que tuvo de un lado a Massa, y del otro a Macri. En el caso de Massa... Probablemente el único acuerdo que pudieron haber hecho, ¿no? No sé si es un acuerdo, presumo que no. Pero que estuvieron de acuerdo en apoyarlo. Yo eso no lo sé, presumo que no habrán hablado, pero yo imagino, también en una conjetura, que Massa impulsó a mi ley para perjudicar a Macri, y Macri impulsó a mi ley para perjudicar a Patricia Burrich, a Rodríguez Larreta. Eso es lo que yo creo que ocurrió. Es decir, un experimento fuera de control, que presumo que ninguno de los dos supuso que el experimento, vamos a llamarlo Frankenstein, de manera amigable, para poner el nombre de experimento, finalmente se los comió a los dos. Entonces, políticamente hablando, de lo que me lee ahí es el resultado de un experimento, de una gran impugnación, que está conectada con otras impugnaciones que han ocurrido en América Latina, con excepción de... Fíjate, es muy interesante. Con excepción de Uruguay y de Brasil, que se han mantenido dentro de los órdenes políticos, pongámoslo así, que había previamente los últimos dos presidentes, Lula y Lacalle. Desde el punto de vista institucional, mi ley formuló una serie de promesas, algunas muy alocadas, obtuvo el voto masivo, pero no todo el poder. Como todos los presidentes, producto de una segunda vuelta. Una vuelta es un formato endiablado. Y mi ley ha sido, entre comillas, digamos, víctima de lo que hizo una segunda vuelta. Es decir, la gente lo votó masivamente, pero no le dio todo el poder. Y esta cuestión de no tener todo el poder, como heredó un descalabro, pues, finalmente, mi ley heredó un descalabro, mi ley tiene un inconveniente, que es que tiene que buscar una solución a los problemas argentinos muy dramáticos, pero no tiene todo el poder. Claro. Y si esto lo conectamos, para llegar después a una conclusión, con, digamos, la ideología y la personalidad de mi ley, y ahí de esto resulta una ecuación, digamos, bien compleja. Mi ley es un fundamentalista, yo creo que relativamente rudimentario. Mi ley repite 10, 12, 15 frases de Murray Rothbard, digamos, que tampoco es un intelectual muy sofisticado. Mi ley es un, es el dueño de la verdad. Él supone que todos los que tenemos, como todo fundamentalista, dueño de la verdad, supone que todos tenemos el cerebro lavado. Él dijo algo de otra vez que a mí me llamó mucho la atención, mucho la atención. Él dijo que los argentinos teníamos una disonancia cognitiva. Yo dije, guau. O sea, él... Nos diagnosticó. Lo que eventualmente supone que quienes no somos libertarios, yo soy muy liberante, claro, en muchos planos, estamos enfermos. Es decir, mi ley ha llegado al extremo de suponer que quien no piensa como él es alguien que tiene un desorden cognitivo. Creo que ni Cristina Kirchner dijo semejante cosa de los argentinos. Cristina dijo otras cosas, que éramos unos mangas de idiotas, confundidos por los medios, etc. Pero este hombre dijo que éramos unos enfermos, por no pensar como él. Al mismo tiempo, él supone que tenemos un problema con el comunismo. Y eso a mí me llama... Es muy revelador ahí, María Julia, el discurso que él da en Davos, el que luego dio en la Convención de los Republicanos radicalizados en Washington y el que presumo va a dar en España cuando vaya ahora a verlo a Abascal, al de Vox. Él es un cruzado contra el comunismo. Es como una especie de patrulla perdida. No se enteró que... Ya está. Y que el mundo moderno tiene otros dilemas, otras complicaciones, otros desafíos. No, no... ¿Vos lo ves convencido de lo que estás diciendo o puede llegar a ser una estrategia política discursiva? No, no lo veo convencido. ¿No te parece que sea un kirchnerín? Creo que hay, naturalmente, cuestiones de marketing, naturalmente, pero no me parece que no sean convencidos, no creo que sean convencidos. Generalmente, yo creo que los radicalizados son convencidos que además se radicalizan por razones políticas. En el caso de los kirchner, digamos, que a diferencia de Milley eran una tabla rasa, digamos, yo conocí algo Néstor Kirchner, Kirchner había leído cuatro libros, ¿no es cierto? Entonces, en Kirchner sí yo veía una radicalización, y en Cristina Kirchner también, como una respuesta política a problemas determinados. Entonces, cuanto más problemas, más me radicalizo. Una forma de combate por el poder. En el caso de Milley, creo que no. Milley viene muy... Yo conozco mucho al mundo del cual viene Milley, ¿no es cierto? Los Venegas Lynch, ¿entendés? O sea, son gente fundamentalista, ¿no es cierto? Que además tiene un término muy genial que creo que lo escribió Jorge Eliotti. Fue la... esta idea de que lo mejor argentino está en el pasado, ¿no? Es una utopía retrospectiva, fue lo que dijo Jorge en un momento, creo. Como que él ve la Argentina gloriosa de hace 100 años, ¿no? Pues fíjate lo que dijo otra frase muy reveladora, la de este diputado Berti Venegas Lynch, el hijo de Alberto Venegas Lynch. Yo conocí, mira, yo lo conocí a su abuelo, a los conozco muy bien, no a Berti, pero sí conozco a su padre y a su abuelo. Cuando él plantea esta cuestión de que los padres podrían no mandar a los chicos al colegio para que trabajen en el taller, yo decía esto por radio, yo nunca utilicé para explicar en un momento político la palabra oligárquico, una palabra que nunca me salió, digamos, es un planteo oligárquico, definitivamente, muy anacrónico, muy pasado de moda, viejo, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, suponiendo... A veces que la educación en la que tiene no tiene que ser obligatoria, pero por Dios... No, y que el derecho del niño a educarse te pasa por la disponibilidad que el padre tenga de su tiempo. Y te agrego a este cuadro ideológico de Milley esta idea de estos rasgos proféticos que él muestra, casi religiosos, muy parecidos a los de Trump, Trump en su campaña dice que él es un enviado de Cristo, digamos, de Dios para salvar a Estados Unidos, y creo que efectivamente él... Ayer le dio este reportaje tan interesante a Nachito Ortel y a Rodríguez de Arabia en un momento dijo bueno, se tienen que juntar todos para luchar a alguien tan grande como yo, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, él se cree un profeta, ¿no es cierto? Se cree que baja con las tablas, es decir, loco. Él lo dijo, él habló de la ley de bases como si fuesen los diez mandamientos y que estaban bajando de él. Exactamente. Entonces acá lo que tenemos es... Te repaso esto para ir al punto que me importa mucho. Tenemos un presidente que es el resultado de una impugnación, de un colapso de un sistema que fue al mismo tiempo un experimento que fue utilizado por dos tipos bastante diabólicos como Más y Macri para tirarse por la cabeza a sus respectivos rivales en el caso de Más contra Macri y en el caso de Macri contra sus rivales internos que lo más le importaba. Que es un presidente de segunda vuelta y que tiene poder mucho y fue muy votado pero no le alcanza para enfrentar el dramatismo y el descalabro que lamentablemente heredó y que tiene estos rasgos tan marcados de ideología y personalidad. Entonces a mí se me ocurrió escribir una especie de ecuación ¿no es cierto? ¿Cómo se conjuga este problema entre la política lo institucional y la ideología siendo que Argentina es un país que necesita consensos? A mí se me ocurre que no hay obstáculo más dramático para los consensos que las personas extremadamente ideologizadas ¿no es cierto? Cristina Kirchner Javier Milley ¿no es cierto? Por lo tanto acá tenemos un problema muy serio ¿no? Porque no hay eso es un tema que yo discutí mucho con Macri en público y también en privado digamos las reformas son la contracara del poder político ¿no? Es decir reformar un país transformarlo requiere de la construcción de una arquitectura política lamentablemente y yo tengo acá una visión dramáticamente realista con lo que hay ¿no es cierto? Es decir Argentina es esto que es es un país fracasado es un país que está lleno de gente un país cuya pobreza se ha vuelto dramáticamente inmoral este que no crece que no tiene moneda que no tiene perspectiva que falta educación infraestructura que estamos anacrónicos etc. Bueno esto requiere de consensos ¿no es cierto? requiere de acuerdos entre líderes políticos este obviamente que el ejemplo más clásico es el ejemplo español ¿no es cierto? Y es más te diría que hay un ejemplo español súper interesante hasta antes de la Moncloa ¿no es cierto? Si la transición entre o sea la democracia española fue escrita por los franquistas y por los comunistas ¿no es cierto? Que más ejemplo de consenso ¿no es cierto? vos sabés que es muy interesante Ahora discúlpame pero todo lo que estás diciendo vos es exactamente lo contrario y opuesto a la ideología de mi ley esto del principio de revelación de exponer el que deja los deditos hasta acá entonces yo lo que veo es mucha distancia con la noción de conseguir consenso ¿no es cierto? Vos sabés que Ortega y Aset en un libro genial sobre la vida de Gabriel Mirabó decía que un gran político es un tipo que ve todo en forma de asa ¿no? se refería al asa de las tazas ¿viste? o sea un tipo que agarra no que expulsa ¿no es cierto? yo estamos viendo digamos pos Alfonsín y pos Menem líderes que pulsan líderes divisivos líderes que que se cierran digamos ¿no? que no construyen consensos a mí me resulta está bien probablemente yo sea un poco estoy grande todos estamos grandes ¿cuál es la respuesta de Milley a esta ecuación compleja? esto es la que la que estamos viendo entre la los problemas políticos de Milley su ideología su personalidad y los desafíos que tiene enfrente bueno la respuesta es esta cuestión de la del principio de revelación esto es bueno en todo caso no hago los cambios pero queda claro quiénes son los tipos que se oponen a la Argentina no sé qué cosa como señorita señorita fue él una cosa así exactamente a mí me parece una respuesta muy infantil o sea en el futuro Milley no va a ser juzgado por el problema de la revelación ¿no es cierto? y hay otra respuesta que da el gobierno que la dijo muy claramente el ministro Caputo y la dijo también él en algún sentido de que finalmente hoy en día la gobernabilidad es la gente ¿no es cierto? y eso bueno eso es cierto hasta un día ¿no? la gente viste como es la gente es decir las sociedades son muy volátiles hoy en día un presidente pasa del 80 mira Alberto Fernández ¿no es cierto? es decir hoy en día el propio Macri naturalmente le ha pasado a todos ¿no es cierto? sí, sí, sí Alberto Fernández de la pandemia más clásicos como Alfonsín como otros líderes mundiales que de repente tienen 70 y un día por alguna circunstancia totalmente zarosa y desconocida tienen 4 ¿no es cierto? entonces acá me parece que tenemos un inconveniente y yo le agrego a esto que mientras estamos en esta viendo cómo Argentina resuelve esta ecuación tan compleja veo cuestiones opacas ya con independencia de que a mí me guste más o menos mi ley que me parezca bien o mal hay cuestiones opacas y un ejemplo elocuente de eso es el hijo la nominación del hijo es una cuestión muy opaca todo el tratamiento que se le dio en el Congreso y sobre todo la retirada de esta parte del paquete fiscal del tema del tabaco es un asunto muy vidrioso ¿no es cierto? entonces parecería que hay algunos acuerdos que no nos lo dicen bueno viste que hay gente que sostiene sostiene que en Argentina hay consensos sobre lo que no debiera haber ¿no es cierto? esto lo ha dicho una vez Jorge Bustamante que es un economista de abogado en el gobierno dicen que lo del tabaco lo van a presentar aparte lo quiero ver sí tenemos que esperar lo quiero ver lo del hijo obviamente que es un asunto muy vidrioso opaco hay un artículo de Walconada hoy mismo no sé cuándo sale esto sí, sí, sí hoy mismo creo que va a salir o hoy o mañana la mañana no tenemos 15 días para esperar no, no pero por eso bueno total que hoy hay un artículo de Walconada tremendo respecto al uso de autos de unos tipos que son de parte de un juez de la nación viste una cosa y vos fijaste que ayer mismo Milley dijo bueno que él pretende una corte más cercana con la constitución sí, sí, sí yo pensé que esta corte que tenemos que está en contra la constitución claro y aparte esa corte cercana a la constitución sería el hijo bueno y después dijo cuando Nachito Orteri le pregunta por los antecedentes del hijo él dice algo muy raro él dice bueno finalmente todos tienen antecedentes todos son finalmente sin poder buscar no recuerdo exactamente la frase como aceptando todos tienen algo sí, sí que las objeciones sobre el hijo son complicadas que en el caso de la administración de los jueces de la corte que es un asunto que va a quedar por muchos años después de la presencia de Milley me parece un tema muy dramático opaco y virioso así que esta es mi visión general del experimento Javier Milley por lo tanto no soy por el momento especialmente optimista me gustaría ver este cómo es Milley en problemas ¿no te parece que estamos en problemas? no creo que podemos tener problemas peores porque hoy en día la ciudad argentina que tiene una madurez sí se puede creer pocas veces vistas en términos de aguantar y soportar porque la gente inclusive está más humilde dice bueno finalmente esto que nos pasa es lo que tenía que pasar hay cosas de la economía que yo por supuesto estoy de acuerdo claro porque muchísimos años vos estuviste hablando acerca de cuál era el inicio de la inflación qué significaba el impuesto inflacionario y qué había que hacer con los gastos del Estado exactamente bueno entonces la madurez de la gente es alucinante en la Argentina la paciencia la tolerancia le compramos unos chocolatitos a Barcelo porque hoy me dijo en la radio me tiró la onda este que le gustaba mucho pasa que comer chocolate al aire sabés que es un asunto muy complicado porque se te empasta la boca pero yo me voy a comer conmigo comé aunque sea no pasa nada aparte cortamos cualquier cosa totalmente entonces que yo quiero ver porque naturalmente que la Argentina este año es una Argentina muy difícil no es cierto pero Marcelo vos hace 8 años te decían que venía un presidente sin que te cuenten las formas ni a los modos ni que sin a ningún acuerdo ni que usando twitter y maldiciendo a todos los periodistas que no opinan como él y diciéndonos ensobrados etc si a vos te decían que iba a venir un tipo y que iba a ser este recorte del estado ¿comprabas? ¿o no? sí lo que pasa es que acá habría que mirar con detenimiento qué clase de recorte del estado estamos viendo claro cuál nos venden y cuál es el real es un poco fantasioso con sus números por ejemplo cuando explica que íbamos al 15.000 por ciento de inflación entonces son unos números que no que no son ciertos este ni nunca hubo 54 de inflación mayorista ni nunca bajó 5 puntos el PBI de gato público acá lo que hay es una licuación de los jubilados que es brutal y una licuación del salario que es brutal que me parece que se lo ve reflejado en la caída brutal que hay en el nivel de actividad hoy esta mañana hablé con Marina del Poyeto que es una economista muy centrada que presentó un pronóstico muy desalentador en términos de actividad de caída de todo ¿no es cierto? y que dijo que estaba atrasado en todo vos fíjate aún vamos a poner en beneficio de mi ley que ese camino dramático sea imposible de ser esquivado ¿no? porque no hay más remedio que tirarnos al abismo y pasarla peor que eso cuando eso ocurra aún siendo necesario mira iba a tener problemas con la opinión pública y iba a tener problemas con esto que ellos dicen bueno si se gobierna la gobernaría la gente ¿no? yo no tengo un calibrador por supuesto nadie lo tiene de la paciencia de los argentinos respecto de tener muchos problemas ¿no? y vos fíjate que si uno trata de pronosticar cuando puede pasar algo me parece que si miramos la historia reciente y no tan reciente cuando pasa algo eso es impronosticable nosotros podemos juntarnos acá todos los que estamos acá y juntar diez más como nosotros pensar qué puede pasar y no vamos a adivinar nunca y además todas las veces que nos basamos en las encuestas para leer la realidad como ahora está tan de moda basarse en el rumbo de la historia es bastante mucho más vinculado con la fortuna con la casualidad o con este o con hechos impronosticables son cisnes negros ¿no es cierto? entonces en algún momento Billet va a enfrentar problemas y si yo miro su ideología y miro su falta de flexibilidad miro su rudimentariedad y miro su personalidad bueno quiero ver eso quiero ver cómo funciona mi ley en un ambiente más normal porque esto a ver generalmente los países argentinos empiezan un declive ¿no es cierto? en los argentinos me parece que en términos generales ¿no es cierto? así que bueno eso lo quiero ver por el momento no estoy muy anotado en el ¿no tenés optimismo sobre el futuro? no creo que Argentina con independencia de mi ley es un país que está muy complicado muy complicado Argentina se quedó muy anacrónica ¿no? muy anacrónica yo creo que el anacronismo es el problema más importante que tenemos los argentinos a ver vos pensá que aún hoy hay retenciones a las exportaciones de tecnología Argentina es la única de un único país de Buenos Aires es la única ciudad del mundo donde tiene un Apple Store tal cual tal cual o sea estamos en estamos estamos 50 años atrasados ¿no? entonces estamos anacrónicos hace 15 años Argentina no crece tenemos unos niveles de pobreza e indigencia que son inaceptables y ya son naturalmente son estructurales hasta te diría en algún punto hasta no sé si hasta deliberados ¿no es cierto? creo que el kirchnerismo se ha nutrido de una combinación de demografía y pobreza atómica ¿no es cierto? ¿y qué pensás del kirchnerismo después del discurso de Cristina? ¿crees que Cristina sigue viva que sigue siendo la lectora o no? ya este es muy difícil saber eso este vos pensás que cuando ganó Macri 2015 también muchos dimos a Cristina como políticamente finalizada ¿no es cierto? y es más vos pensás que no solamente pasó eso sino que además los bolsos López después viene el triunfo de Macri en la elección de medio término que fue un triunfo equivalente al triunfo que tuvo Alfonsín en su primera elección de medio término en el 85 bueno obviamente que todo el mundo dijo bueno chao la gente cambió de historia y no fue así ¿no es cierto? así que bueno no sé no tengo respuesta a esa pregunta o sea una cosa es mi preferencia personal que es obvia y otra cosa es lo que yo creo que puede pasar y creo que eso no se sabe o sea esta técnica que también utilizó el kirchnerismo de polarizar de la famosa grieta de encontrar siempre el enemigo de pelear contra periodistas contra medios de que la culpa la tiene el mensajero es un poco la reedición de lo que ya vivimos pero con un ajuste toda esta etapa de políticos que tienen pocas ideas en la cabeza y pocos proyectos no estamos hablando de Fernando Ezequiel Cardoso de Felipe González estamos hablando de otro nivel de gente finalmente se viene definiéndose por lo que tiene enfrente claro yo soy ¿qué soy yo? a ver y bueno soy lo contrario de eso que acaba de irse es pobre eso es muy rudimentario yo tengo una visión si se quiere más clásica de la política probablemente más antigua si querés ponerlo así pero yo preferiría consensos acuerdos discusiones proyectos conjuntos vos pensá que Argentina tiene hoy probablemente más trabajadores informales que formales muchos trabajadores formales poniendo un tercio de ellos ya son pobres ¿sabes? ¿te das cuenta lo que es el nivel de regresión? y esto es una cosa que por supuesto interpela mucho al peronismo ¿no es cierto? es decir el peronismo que fue el adalid del ascenso social finalmente ha convertido a un tercio de los trabajadores que tienen un empleo formal en gente pobre ¿no es cierto? bueno y con este cuadro de cosas con 10% de indigencia 50% de pobreza 50% de trabajo informal que a ver estamos hablando de algo pre-peronista ¿no es cierto? claro estamos hablando de algo que se le puede parecer en los años 30 ¿no es cierto? en los años 40 aún así no hay forma de acordar una reforma laboral aún así no hay forma de acordar una reforma laboral finalmente salió lo que va a salir ahora es un una mini reforma una cosa una prolongación del periodo de prueba déjense joder ¿entendés? con eso no se va a acordar ahora bien esto necesita consensos y para tener consensos hace falta tener plasticidad ¿no es cierto? tener inteligencia tener saber negociar Merkel hace falta ¿entendés? que no se levantaba de la mesa hasta que no acordaba tal cual es Millet y es Merkel no es lo contrario de Merkel todo lo contrario entonces estamos en un experimento que yo quiero ver el resultado bueno vayamos a la vida sí señora ¿es verdad que vas a ser youtuber? sí ¿posta? posta sí tengo un proyecto no lo conté nunca la primera vez que lo cuento sí y pronto además estoy trabajando con amigos en Estados Unidos gente que me quedé relacionada después de mi paso por CNN estoy trabajando con un grupo de colombianos muy talentosos los colombianos son muy ingeniosos son muy globales ellos están obligados a competir ¿viste? porque no tienen más remedio no tal cual entonces estoy en un proyecto de muchos amados como vos estoy probablemente cansado un poco de los medios tradicionales sí a mí me la gente me pregunta en la calle a veces y estás en la tele la verdad que honestamente no tengo ese deseo voy a estar en el programa de Jorge que empieza ahora el 9 de junio pero eso me parece genial sí por Jorge porque yo lo adoro y lo admiro y no hay nada mejor que estar en un estudio de televisión escuchando a alguien que vos querés y admirás tanto y participar en ese programa pero en sí el medio yo creo que también yo no miro tele no sé vos vos mirás tele o youtube no yo miro youtube yo tengo 63 años o sea que no soy tan chico ¿no? ¿tan chico como quién? ¿como Franquito? no, no me refiero yo tampoco soy tan chico aunque esté así yo soy un hombre grande soy abuelo tengo tres nietos aparte vos siempre quisiste ser grande sí, sí, sí vos siempre fuiste de joven ya eras viejo ¿puede ser o no? es como que estabas esperando el momento de ser viejo y ahora que estoy más viejo trato de modernizarme sí, estoy como cruzado y mira, cuando uno yo tuve una infancia medio complicada y nada, qué sé yo y entonces tuve trabajé desde los 14 15 años ¿de qué trabajaste a los 14? ahora te cuento para que vuelvo al tema de youtube entonces yo mismo hace un par de años quise ver unas cosas en la televisión en mi casa en mi gestorio entonces agarré el control remoto y me di cuenta que no tenía pila hacía dos años claro y eso dije wow hace cuánto que no prendo la tele bueno, sí yo miro youtube y de hecho el algoritmo de youtube me pone en pantalla exactamente todo lo que me interesa ver lo que yo veo está ahí pero vos dijiste que leí en una nota o escuché que lo engañás qué ponés qué sé yo lo engaño a ver qué hace claro fútbol no sé Real Madrid peluca Milet y por eso cosas que me youtube es interesante youtube es fascinante entonces introduzco temas que veo durante un par de días a ver cómo reacciona youtube que te empieza a mandar por supuesto y te tiene calado o lo engañas me tiene totalmente calado cuando lo engaño reacciona al engaño yo creo que la única manera de engañarlo es poner esos modos incógnitos y empezar a buscar entonces tenés dos pantallas una que creas un personaje que buscas una cosa y otra que sos vos pero a veces introduzco temas que no yo sigo yo veo youtube hace muchísimo tiempo y le meto asuntos yo miro muchas músicas por youtube sí fascinante conciertos cualquier cosa o videoclips conciertos videoclips mirás mucho Maluma desde ópera hasta Maluma y desde no, no porque capaz que no te gusta pero creo que después de que lo conociste capaz que empezaste a escuchar esa música aunque yo soy muy abierto con eso yo escucho escucho todo escucho todo de verdad sí, sí, sí yo no soy binario digamos en mi cabeza se fue abriendo mucho entonces escucho muchas cosas y veo muchos conciertos veo óperas veo música clásica veo rock veo rock británico veo música latina veo cualquier cosa entonces de repente le meto a un músico que no estaba entre mis costumbres y ¡fum! me empiezan a aparecer claro eso también es cierto que los algoritmos no soy un especialista por supuesto nadie es un especialista creo ya tienden a encerrar a la gente en burbujas y uno tiene que forzarse o creo que las redes debieran forzarse un poco para romper esos esquemas y ya estemos todos encerrados como hablando todos enfocados sí, sí, sí y eso también es un desafío para el youtuber para primero vas a ser un youtuber clásico de esos que tienen remeras con cosos de pintarme un cocodrilo primero te tendrías que hacer un tatuaje tendrías que portarte una remera no, no, no no voy a hacer eso gorrita voy a hacer un poco de todo voy a hacer reportajes voy a retomar inclusive con la misma persona con la que yo produje los reportajes de CNN durante tantos años voy a hacer a mí el género del reportaje me gusta mucho sí y creo que ¿cuántos años hiciste los reportajes de la CNN? siete años creo todos muchos años lo hiciste todos 20 años 10 años 7 años sí tendrías que tener 150 más o menos tuve pocos trabajos sí duré mucho en mis trabajos sí y en Radio 10 estuve 13 años en Mitre estuve como 10 ¿y eso a qué lo adjudica siendo que no sos tan amante del medio? a hacer lo metódico que sos mi revuelta digamos contra los medios clásicos es más reciente claro yo creo que sí sí los medios clásicos están muy complicados yo tuve un el golpazo fue lo de la CNN ¿no? el golpe fue CNN sí exactamente una experiencia espantosa no te conté te iba a contar qué trabajo tuve te morirías de la risa porque yo encordé pelota de tenis fui cadete de una empresa de equipo de música fui y trabajé en una agencia de publicidad como cadete de la que después me volví cliente qué sé yo hice mil cosas yo vengo en medio de la calle digamos y me hice periodista como toda la gente de mi edad de pedo digamos porque no había porque no había muchas alternativas pero por qué como no había o sea vos no tendrías algún tenías algún conocido periodista no sé yo tenía interés por la vida pública por la economía perdón me te pido lo único que no te pongas nunca una remera de metálica como hace Berti ¿cómo hace quién? Berti viste que anda siempre con una remera de metálica Berti Venegas anda siempre con una remera de metálica no no pero digo en tú porque yo me siento identificada cuando contás esto porque también a los 14 empecé a trabajar a los 15 era cadete de una clínica de nefrología fui payaso bueno de todo payaso me fue muy bien me compré un 147 en esa época no me fue bárbaro profesora de inglés pero te quiero decir no tenía cerca a mí un periodista ni tampoco conocía a nadie que trabajé de periodista y no sé cómo vos decís de pedo bueno no era tampoco un trabajo de pedo que bueno ¿cómo fue? bueno a ver ¿cuándo decís? si yo me tengo que poner a burgar muy en profundidad respecto a la razón por la cual yo haré para ese lado digamos yo creo que era para escaparme de mi casa ¿no? como nos pasó como muchas personas que no queremos escapar de casa probablemente la historia de Lanata o de Jaime Bailey digamos son ustedes parecidos de que finalmente lo que queríamos era escaparme de casa estamos hablando del año 82 83 y a mí se me ocurrió que fundaron una revista que difundiera ideas más o menos liberales en la época del principio de Alfonsín y ahí apertura la revista apertura que después se convirtió al tiempo en una revista económica y de negocios súper importante me dijeron que vos se la acercabas o querías le pedías el consejo a Neustadt que le mostrabas la revista que cuando salía ¿no? no no llevabas la revista no lo veías a Neustadt yo trabajé con Neustadt y tuve una relación bastante odiosa con él ¿sí? era un tipo muy difícil ah mirá era un tipo muy difícil sí tenía una mezcla rara porque él fue generoso con muchos de nosotros en esa época claro como todos pero al mismo tiempo era dificilísimo yo como quería ser periodista un día yo era amigo de Martín Rederado que éramos amigos de chicos ah mirá ¿de chicos de dónde? ¿del barrio? no ¿del colegio? no yo había fundado la revista apertura él era algo así como jugaba un papel en el centro de estudiantes de la Fuerza de Ciencias Económicas y nos conocimos a los no sé teníamos 20 años que yo lo sumo él lo había conocido porque Néstor lo había entrevistado no sé por qué motivo porque Néstor llamaba a los jóvenes talentosos entonces un día le dije che Martín me lo presentás a Néstor entonces me hizo una cita con Néstor y yo lo fui a ver a una oficina que él tenía en la calle Valcarce un lunes a la mañana y le dije mire qué tal como le va yo soy amigo de Martín quiero ser productor suyo me ofrezco a trabajar gratis dos años porque yo tenía más era mi única posibilidad de laburar claro y me dijo sí como no me dijo vaya a ver Octavio pasa al Hotel Plaza y consíguelo para tiempo nuevo para mañana o noche hasta luego esa fue toda la conversación y conseguiste algo para el otro día entonces y ahí cómo te rebuscabas la vida mientras laburabas gratis con Néstor y qué sé yo me ayudaba a mis viejos que tenías 19 sí 20 años yo llegaba a nomorfar digamos en posta bueno en total que esa fue mi primera experiencia si voy y le digo mire quiero trabajar con la producción suya en la radio en la tele dos años gratis porque yo tenía una sola chance tenía un pajarito y un tiro tal cual one shot y entonces me dijo sí como no vaya ahora me dice al Hotel Plaza y búscame el Octavio Paz el famoso escritor que está en el Hotel Plaza y convénzalo para que venga mañana tiempo nuevo tal luego y bueno fui al Hotel Plaza y le digo qué tal voy a la recepción yo soy productor del señor Neutton ¿entendés? claro que ahí chapeabas lo había visto un minuto quise oponerle pero por reloj tres minutos y vengo de parte de nuestra para hablar con el señor Octavio Paz en la recepción del Plaza que está cerrada ahora viste que está en obra y yo mira acá no está Octavio Paz no pero yo sé que está Octavio Paz acá no está Octavio Paz está entonces me fui a recorrer algunos hoteles de la zona a ver si embocaba con Octavio Paz que por supuesto siempre iba seguro de que ahí estaba el tipo entonces me reporto al día siguiente y le digo mire no lo encontré lo que todavía parece y dije bueno chao así empezó y terminó mi carrera periodística pero bueno no me rajó y empecé a trabajar en la radio en una época en donde las producciones eran había gente de primer nivel eran producciones de la puta madre entonces qué linda época esa si bien hablamos antes en lo político de la crítica a la nostalgia del pasado en el periodismo yo la reivindico a la nostalgia del pasado porque digo qué loco sería tratar de ser periodista en estas épocas a donde nadie tiene tiempo de enseñarte porque hay que sacar la cosa yo aprendí obviamente trabajando naturalmente pero con otro yo no terminé secundario como Jorge como Renata claro bueno yo tuve que trabajar a los 15 años y no estudié más y después no se te dio por estudiar de noche ni nada sí pero me rateaba era chico eso es un tiro al aire al final no era chico yo lo que hacía era mi primer trabajo te aburrías entonces ahí sí me aburría mucho yo iba a un colegio de curas al colegio salesiano en la calle de Solís y siempre me comporté de manera más o menos presentable hasta que se ve que un día me harté del bullying del maltrato entonces se ve que me volví un revoltoso y naturalmente ¿quién te hacía bullying? ¿tus compañeros? yo tuve mucho bullying perdóname ¿por qué eras muy estudioso? ¿muy tímido? no yo era tímido sí tenían las orejas grandotas y el colegio era un colegio donde los curas todo de varones ¿no? los dos los días privilegiados y no privilegiados era un ambiente visto en perspectiva sí sí vos sabés que lo vi después años después en terapia ya de grande ¿no? y como esas cosas parecen mentiras pero te marcan súper mucho no sé quién dijo que solo se vive una vez es en la niñez y después estamos repitiendo un poco todo eso yo no sé si mi vida no sé finalmente si me tengo que poner serio y sincero conmigo mismo si mi vida no se explica por escaparme de ese ambiente ¿no? y a veces creo realmente eso y claro que sí o sea porque todo lo que posteriormente contás sobre las grandes experiencias porque la propuesta de la CNN ¿cómo te fuiste? en el momento que te fuiste ¿cómo decidiste dejar el éxito mayor de la radio Argentina y todo en realidad bueno es el sueño del pibe ¿o no? sí bueno a ver déjame un poquito esto entonces claro yo iba a la colegión vos tenía 14 años era un estudiante más o menos hasta que a los 15 me empeñé con un cura me volví como más revoltoso y el cura me agarró de la oreja y me depositó en una cuerda de colegio el padre el padre echarte bueno las echadas o las salidas mías de lugares explican también un poco mi vida ¿no? entonces estuve a hogar de mi casa mi vieja no tenía laburo entonces me acuerdo que toqué la puerta me agarré a mi vieja y le dije me echaron de colegio entonces para que no me dé una piña se me ocurrió decirle como honesta decir un pajarito un tiro le dije me voy a buscar trabajo claro con lo cual evité un escándalo familiar y una paliza probablemente entonces me fui a buscar trabajo y conseguí a buscar el día siguiente de caliente en una empresa que después tuve una experiencia casi casi del tercer tipo una empresa de unos ingleses llamaba Taylor y compañía que eran dos tipos muy rigurosos que importaban materias primas para la industria plástica estaba muy bueno el trabajo que te conseguiste cadete yo iba al banco a comprar el sándwich al señor Taylor iba a la bolsa de comercio a buscar el diario de la bolsa no existía ámbito financiero todavía yo tenía 15 exactamente 15 años y como eras de capital conocías todo tampoco es que andabas si, si yo me la super rebuscaba entonces empecé a y cuando yo iba a la bolsa de comercio a buscar el diario de la bolsa para el señor Taylor que creo que nunca me dijo nada más que buen día buenas tardes buenas noches no recuerdo intercambiado con el señor Taylor ninguna otra cosa que no sea buenos días buenas tardes buenas noches había una señora alemana que se llamaba Bosch Erika Bosch y otros ingleses muy antipáticos y yo cumplía para vos para vos ahí pegaba justo o no yo no tenía más remedio bueno está bien pero son tipos de gente que a vos te cae mejor que la gente más charlatán o no no te creas no yo no tenía más remedio que hacer eso estaba obligado entonces cuando iba a buscar el diario de la bolsa en la bolsa había una biblioteca que vendían libros baratos de ediciones baratas ¿de quién? de Hayek de Mises de Friedman entonces yo me compraba con mi sueldo esos libros y me empecé un proceso que aún no culminó naturalmente de autoeducación yo me eduqué solo digamos y no sé no sé qué hubiera ocurrido si en vez de ver un libro de Mises había un libro de Marx ¿no es cierto? no tengo idea un Kicillof un tiempo hubiese sido tal vez por suerte lo que había en venta en la bolsa eran libros del capitalismo del liberalismo entonces yo me eduqué en ese mundo entonces claro yo le prometí a mis padres que iba en el colegio de noche y claro yo duré en el colegio de noche duré tres días entonces me iba a un bar en la avenida Rivadavia a leer mi pila de libros se me quedaba más grande y yo andaba con un bolso lleno de libros por la calle y le decía a mis padres que yo iba al colegio nocturno y no iba a nada me iba a leer solo a un bar en la calle en la pizzería en la calle Rivadavia en once y así me eduqué tuve muchos trabajos previos a eso o posteriores mejor dicho siempre de cadete hasta que un día resolví de casualidad y tuve mucha fortuna de volverme periodista y cuando te volviste periodista escuché en este último tramo de tu carrera escuché cómo hablabas sobre tu salida de Radio Mitre y sobre tu salida de la CNN y yo encontré un poco de ese chico que se fue del colegio por tus palabras ¿sabes por qué? porque vos decís para quién sos para cómo es una figura número uno probablemente te veo como más sensible al maltrato que se puede recibir porque hay gente que no registra como que está en un lugar que no le entran las balas te puedo contar algunas cosas que por ahí no conté nunca obviamente que mi salida de Mitre fue la derivación de un conflicto personal mío con Jorge Lanata porque a mí no me gustó cómo me trató y yo trato bien a todo el mundo alrededor mío siempre hay un ambiente de trabajo y yo creo que hice mucho en Mitre por ese ambiente de trabajo siempre muy amigable yo no me gustan los ambientes hostiles hostiles los ambientes donde la gente se va mal de eso me escapo y yo no sé si hice muchas cosas buenas o no buenas pero alrededor mío siempre hubo un ambiente de trabajo muy apropiado muy educado muy generoso etcétera yo en ese momento con ese con un desplante que me hizo Jorge menor digamos yo sentí algo probablemente exagerado pero es como que se me vino un poco el mundo encima yo venía de 23 años de liderazgo en la radio todos los días no ganaba muchaguita yo no gané muchaguita y sentí como un desprecio digamos como una falta de respeto que yo nunca tuve con nadie y no sentí el respaldo de mis jefes gente rara gente complicada yo ya venía con algunas respideces mi jefe Jorge Porto un tipo de muy maltrato que a mí eso no me gustó nunca me hizo un par de desplantes en público que a mí me molestó no porque yo me crea nada sino porque yo no hago eso son cosas frecuentes en el medio pero hay gente que respetuoso soy amigable la verdad es que eso fue como como una especie de gota que rebalzó un vaso estaba bastante podrido de un trato que a mí no me gustaba y yo tenía en la cabeza aunque nunca las había contado algunas ideas medio raras naturalmente porque todo el mundo decía la gente que sabía esto cómo vas a cambiar si vos te vas súper y justamente creo que es un súper desafío dejar un por la razón que sea en este caso por un conflicto digamos que para muchos podría ser un conflicto menor y vos fíjate que a mí me pareció muy valiente lo que hiciste porque viste que en tele hay un montón de máximas nadie se baja de un éxito el que se calienta pierde yo no estaba cómodo hacía mucho todo el día lo mismo entonces me propuse un formato más disruptivo y no me salió bien porque volví a empezar y creo que voy ahora otra vez a un intento más disruptivo y vos sabés que además otra cosa que me pasó es que fui muy criticado y las críticas a veces joden no es chiste que te repute medio país creo que nadie entendió los oyentes además con los que nosotros teníamos bueno ellos lo mantienen todavía naturalmente una relación muy estrecha creo que o yo me expliqué mal o qué sé yo estaría demasiado enojado no no a mí me parece que lo que pasa es que vos hiciste algo que no es frecuente sí sí pegar un portazo no es algo frecuente no pegar un portazo cuando te está yendo bien no es frecuente y menos por una cosa como un motivo por el que estás hablando no por una cosa grave entonces eso fue una mezcla de cosas todavía es un asunto que yo lo miro en perspectiva y todavía me da vueltas respecto de qué hice bien qué hice mal qué sé yo volví a hablar con Jorge volví a hablar con Anata después de mucho tiempo el otro día en la radio yo no sé si hubiera hecho esto que yo hice con él de haber sido yo el protagonista de la noticia pues ahí me resultó muy inaceptable que el presidente Milley comenzó a atacar periodistas lo hizo con Joaquín lo hizo con Jorge Fernández Díaz yo lo defendí mucho a Fernández Díaz yo no volví a hablar con Fernández Díaz después de mi salida de Mitre es un tipo súper talentoso y yo le di le di mucho espacio digamos a la crítica al presidente Milley por haberse metido como se metió ¿y él no te llamó? sí él me escribió un mensaje muy afectuoso y demás y volví a hablar con Jorge a mí se me ocurrió le dije a los chicos de mi producción de la radio le dije llámenlo a Anata que estaría bueno que hablemos sobre un tema que lo sé que excede el problemita me pensé que lo importante porque viste que como acá todo se banaliza viste que hay una banalización general la gente dice amígate con Anata amígate con Anata no la gracia justamente es que no siendo amigos podemos discutir un asunto y eso me parece en el que coinciden yo no sé como o no coincidiendo es decir a mí me pareció que tenía un cierto valor el hecho de que no siendo amigos y habiendo tenido un conflicto podamos conversar de un tema común a los periodistas como era una agresión de un presidente que si empieza agrediendo a un periodista como ahora a los cuatro meses y me da lo que va a hacer dentro de un año ¿no es cierto? y me pareció súper importante que lo aceptara no volví a hablar con él ni hablé con él en privado durante todos esos días él me puteó por la radio creo que el día pero cuando la otra vez cuando te fuiste no, no, no el otro día después del reportaje ah, después porque se olvida de todo el otro día se olvida se olvida que habla no, pero debe haber sido medio un chiste es una etapa rara porque después yo esto fue en octubre del 21 a mitad de octubre del 21 y yo en diciembre de ese año a fin de diciembre del 21 acordé hice un acuerdo con CNN para irme a Estados Unidos y este hacerme cargo de un horario no quiero arreglar los detalles porque había una persona que estaba en la arena en ese momento de un espacio importante todos los días desde Estados Unidos y en ese contexto CNN me pidió involucrarme con las radios de CNN en Argentina eso fue una operación muy complicada porque yo mudé una familia así era un tema súper difícil porque uno realmente cambia de país cuando es muy chico con la mochila liviana o cuando te retirás con el cochecito de los nenes con una vida hecha una vida hecha bueno, es un quilombo y durante el proceso que hubo entre que yo acordé con la presidenta de CNN y que desembarqué efectivamente en Estados Unidos que fue unos meses después en agosto del 22 en ese periodo ocurrió un episodio dramático que se vendió en la compañía y aparecieron unos dueños nuevos que no tenían nada que ver con el mundo de la comunicación CNN es propiedad de la Warner y la Warner era propiedad de la AT&T y yo pasé unos años en CNN maravillosos cuando era una compañía muy grosa claro muy bueno AT&T un día vendió como dentro del contexto de la transformación dramática que hay en Estados Unidos con los medios donde hay ya muchos fondos de inversión que ya han metido en en medio de comunicación y los están destrozando que ahora le llaman generadores de contenidos sí, sí claro, exactamente ¿usted qué es? un contenido un creador de contenido no un periodista una cosa entonces en ese periodo se vendió Warner a un fondo de inversión muy hostil y nadie tuvo la gentileza de avisármelo mira, no vengas o fijate ¿vos ya estabas allá? el día que yo llegué cerró el edificio de CNN Miami qué buena suerte yo iba a trabajar probablemente en los estudios más lindos y más alucinantes de la televisión en el mundo que era CNN en Brickell Key en Miami con unos compañeros de trabajo de la puta madre con José Levy con Andrés Pejáimer con tipos de primeras eso duró no llegó a durar un día fue una frustración tremenda para mí ¿no? y vos te enteraste al toque o sea llegaste la valija y te cuentan la noticia pero vos pensaste que esto se iba a solucionar de alguna manera no, no yo vi una tragedia exactamente y ahí vos sabés que ahí las cosas se ponen mucho más hostiles que en la Argentina acá todavía somos un poco más amigables hasta para pelearnos cuando ocurre un episodio tan dramático como es la salida de un inversor muy grande de una compañía de medios de la magnitud de Warner digamos o de CNN y entra un fondo de inversión eso es hostil o sea es hostil de verdad no te atiende en el teléfono o sea la gente con la que vos tratabas amigablemente hasta el día anterior e ibas a comer a su casa los fines de semana no te atiende más el teléfono la compañía está intervenida digamos o sea es como que te vol vas a formar parte de una especie de guerrilla ¿no es cierto? generalizada donde ya no puedes distinguir en dónde estás trabajando con quién estás trabajando qué es lo que quieren de vos ya no sabés si son tus amigos o tus enemigos pero vos no te quedaste mosca vos empezaste a pedir explicaciones y a querer hablar nunca las obtuve hubo aunque no quisiera ahora entrar más en detalle porque estoy muy en grado con esto todo fue muy irregular ¿no es cierto? yo no llegué a contar todavía del todo las barbaridades que yo vi en ese proceso barbaridades ¿no es cierto? cosas impensables te escuché en una nota con Maite sobre diciendo esto y yo trataba de imaginarme a qué te referías ¿no? te pongo un ejemplo mira cuando vos entrás a una compañía como CNN en ese momento digamos no era un proceso fácil ¿no es cierto? sino cualquiera entraba a CNN era un proceso complicado vos pensás que la presidenta del canal la señora Hudson vino ella personalmente a verme a mí que yo no existía no existía no soy tan importante ¿no es cierto? vino a verme a Buenos Aires tres veces ¿para convencerte que vayas? para discutir mi pasión durante un lapso de más de un año ¿no? porque yo le había dicho que no al principio que no quería hacer televisión entonces me acuerdo siempre que estaba una noche me dieron el Conex de Platino ¿no? por el periodista de la década en la radio entonces me tocan la primera fila sentado y al lado estaba sentado Daniel Haddad yo ya me había ido a la 10 estaba en Radio Mitre estaba empezando Mitre y lo pusimos a charlar le digo che Dani le digo me ofrecieron el laburo en CNN no me dice feliz ¿y qué le dijiste? que no dice vos estás en recontrapedo claro no pero ¿sabes qué pasa? que volver a la tele después de C5N la experiencia que fue tan traumática o a mí me echan viste a ver yo no no tengo muchas pulgas si algo no funciona me voy o me echan ¿no es cierto? bueno y tuve varias echadas ¿no es cierto? mi última echada había sido de C5N cuando te levantaron el programa después de eso con Cristóbal López con Cristóbal López dije no Dani volver a la tele que se yo ya me parecía viejo ¿cómo decís que no sé no me gusta el loco de la cabeza? ya había pasado un año donde yo llevaba discusiones con C5N pero nunca se lo había contado a nadie ¿no? pero también es que a Daniel se lo conté mientras esperábamos que empiece la ceremonia y se lo conté de casualidad y te llenó y te llenó la cabeza que sí me dijo ¿cómo estás loco? me dijo así que no sé Nene entonces al día siguiente fui y le dije que sí por consejo de Daniela que fue un consejo por supuesto totalmente desinteresado yo se lo conté de casualidad y él me contestó desinteresadamente y fue una experiencia genial porque lo primero que vos tenés que hacer cuando entras a CNN es aceptar un código de reglas de un grado de rigurosidad ¿no? en asuntos de compliance asuntos de de fuentes asuntos de rigurosidad asuntos de comportamiento como un manual de estilo más código de ética más todo de estilo sí estás estás aguditado todo el tiempo observado no podés cometer un error no podés pasar un semáforo en rojo no podés decir una volvedad hasta el pelo la paría todo te tiene no eso ¿cómo no? bueno bueno con lo perfecto que sos que no habré que decirte nada no en mi caso no y cuando ves la realidad después en la vida real digamos todo eso se vuelve más difuso ¿no es cierto? o sea yo he visto cosas ahí espantosas ¿no es cierto? bueno dicho esto este mi proyecto de volverme un poco más disruptivo haber dejado Radio Mitre y haberme animado a un salto que fue muy criticado que yo finalmente chocó contra una realidad espantosa que fue finalmente que CNN quedó en manos de un grupo de inversora de Wall Street y yo me aburrí a los ocho meses dije esto no tiene un día un día le dije a la producción che tengo una una nota con Ricardo Darín en Los Ángeles este porque era la noche de los Oscars y teníamos una nota y no me dice no tenemos más cámaras y dije bueno esto no es más CNN ¿y no la hiciste? no por supuesto que no llegamos a un punto donde hostilidad total estaba buscando que te vayas no 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 yo no creo que nadie buscara que no me jure si vos te hubieses adaptado a eso a pesar de que yo creo que después finalmente me hubieran terminado echando por una cuestión económica probablemente bueno pero finalmente de toda esta experiencia porque no todo como cierta como decís no termino no sé de reponerme pero o sí porque sí bueno sí me repuse porque finalmente te repones con otros proyectos también en ese momento yo tuve que agachar la cabeza y volver a hacer y lo hago con mucho entusiasmo un programa de radio todos los días ¿no? en la primera mañana que no es lo mismo que en cualquier otro radio un desafío interesante cuando vos sabés que Marcelo Figoli que se le ven en la radio se ve que tiene un olfato de lo que yo carezco entonces cuando yo estaba en el final de mis discusiones con CNN que ya era ya era todo un destrato era toda una cosa muy muy denigrante digamos y muy triste ¿no? porque yo había visto digamos yo había estado en Atlanta yo había visto lo que es había trabajado para CNN en Nueva York vos ves ahí cosas de un nivel que no te las podés imaginar ¿no es cierto? y yo de eso digamos de tener equipos de producción de la gran puta de no tener el límite con los recursos de tener un equipo de primera de poder viajar a todos lados hacer televisión desde cualquier lugar del mundo pasé a un estudio alquilado en un barrio llamado Hayalía ah donde está Bailey no Jaime está en Mega TV pero Mega TV está en Bayalía en Hayalía Hayalía de Media Pro era la dueña de Canal 4 bueno se venían aquí unos estudios nada esto es mucho más lindo que lo que era yo hacía un programa de televisión en una si es como un Dennis pero con cámara de televisión adentro yo tenía un estudio yo pasé yo pasé de tener un estudio virtual que era extraordinario a trabajar en una salita que medía ponerle no te jodo de esa luz de roja al centro de la cámara hasta el terminar de la mesa y de esa mesita hasta acá un cuadradito así con una cámara fija donde había ninguna posibilidad siquiera de moverse un robot que tenías que mantener el cuadro y tenía que entrevistar gente a través de un zoom porque no había estudios para entrevistar gente y ya se había desnaturalizado todo entonces finalmente nada terminó como tenía que terminar pero todas esas cosas horribles que no vas a contar son maltratos son negociados ¿qué? no maltratos cosas irregulares claro como las como cosas que se han conocido posteriormente en otras cadenas del mundo por ejemplo sobre bueno situaciones irregulares con el poder que manejan los presentadores ¿no? y todo esto total que cuando estaba esta historia finalizando me llama Figoli ya sabía todo yo lo había conocido una noche una noche me invitó Francisco Narváez a comer en su casa con Ross Stewart no vos también todas boludeces entonces entonces Platino pues verdad entonces estaba Ross ¿vos eras fan? sí claro entonces Francisco Narváez es una cena para unos diez invitados y viene y viene Ross con Figoli que era su manager así que ahí lo conocí y nunca más lo había vuelto a ver entonces él me llama y me dice mira él conocía obviamente las derivaciones con las que venía la situación en Warner y me dice mira yo creo que va a pasar tal cosa te ofrezco que vengas a regalar cuando vos quieras este bueno finalmente ahí empezamos a conversar este y yo ahí asumí mi desafío de volver a hacer la primera mañana con un equipo nuevo de que estoy muy contento muy orgulloso son todos de primera obviamente que es muy complejo recuperar el liderazgo porque Don Mitre lo ha conservado este haciendo cosas que yo hoy en día no haría digamos no este yo no este periodismo radicalizado y este fantasioso y que tan vigente hoy en día donde lo verosímil es más relevante que lo verdadero todo es a las puteadas y todo es eso y siempre igual la parte como que nunca hay una pero bueno así que el desafío con Marcelo Figo y con un equipo con Willy que son Nachito que son unos capos son todos unos divinos Maite son profesionales de primera aparte una buena onda total se nota al aire y vos te divertís mucho también como que ya te lo tomaste en joda ya diste la vuelta no 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 trabajo serio trabajo mucho también estuve chiquiando algo que yo veo que no se hace mucho hoy el periodismo está muy monotemático ¿viste? por la repetición de las cosas que hacen los demás todo se levanta vos ponés la tele a la tarde todos hablan de lo mismo de 6 a 9 5 a 10 de la noche que yo hago zapping mientras trabajo y no te enterás de nada te enterás de una cosa de un relato de gente que está medio exasperada digamos y no puede cambiar el tema sí sí es como también agobiante yo me pongo mal cuando a mí me gusta mucho presentar mi famoso resumen sí me encanta que comento a las 6 de la mañana después un poco más corto a las 9 las selecciono las intercalo las edito las pienso y eventualmente opino unos 50 temas pues el mundo se ha vuelto un lugar fascinante muy complicado por cierto pero muy fascinante desde el punto de vista de todo lo que pasa en todos los planos entonces igual esa pasión por lo que pasa en el mundo y tener una mirada global la tenés desde siempre desde siempre no porque no es acentuada por CNN no no pero antes de CNN vos ya en tu resumen siempre hablaste del mundo siempre siempre metías tres cosas que pasaban en el mundo pero CNN aquel CNN que yo conocí hace varios años ahí te volvés global empezás a entender vos sabés que en la pandemia yo me rajé de la Argentina empecé a dar vuelta por el mundo a propósito porque yo ahí sentí un cierto agobio por la situación argentina y ahí me di cuenta que yo había estado encerrado dentro de un estudio durante muchos años claro y que capaz que todo se terminaba y vos no habías salido por el mundo entonces se me ocurrió que podía ser muy útil sobre todo para mí con una formación si se quiere un poco irregular trabajar desde afuera y la tecnología te lo súper permite hoy yo hice tanto programas para CNN como programas para Radio Mítica en lugar insólitos qué sé yo ¿entendés? y se escuchaba perfecto todo perfecto tecnológicamente perfecto absolutamente perfecto hay una resistencia obviamente de los jefes anacrónicos a entender que hoy en día una radio AM de alto nivel y con mucha audiencia se puede hacer con un aparatito que yo te juro por mis hijos que es tres veces esta cajita ok así yo llevo una radio conmigo en una varijita en un avión que se conecta por un cable LAN en internet y estás conectado con un estudio de radio y lo tenés bueno Jorge antes de volver a la casa pero tenés que conseguir escúchame tenés que conseguir un cable que sea por cable y que no sea wifi se puede hacer cualquier cosa se puede hacer por wifi por 4G yo puedo conectar mi sistema con mi teléfono y poner internet en mi equipo conectándolo yo prefiero hacerlo con un cable LAN porque es mucho más estable yo hoy en día puedo instalar como lo hago solo aprendí mucho yo te puedo instalar un estudio de radio en un hotel por ejemplo o en algún lugar del mundo desde que llego saco mi varijita despliego mi material la trató perfectamente con un checklist perfecto te puedo estar en una radio entre 5 y 10 minutos solo sin nadie ¿y quién te explicó eso? lo aprendí solo bueno claro sos muy metódico yo soy metódico cuando te pones algo en la cabeza ya está no es muy complicado es un tema de método es un tema de prestar atención a los detalles claro claro y una vez que yo estoy conectado que tengo el sistema conectado donde sea en mi casa en mi casa en Estados Unidos en mi casa en Buenos Aires si viajo lo que sea yo puedo estar al aire con la tecnología de hoy que es alucinante ¿esa valijita tiene el micrófono? si yo te voy a contar que es lo que llevo conmigo a veces te tengo que dar explicaciones en algún aeropuerto que creen que eso es un espía yo puedo estar al aire desde que una vez que estoy conectado por reloje en 5 segundos que barro con 3 botones y estoy al aire teniendo retorno en el auricular pero eso a vos te ayudaron los colombianos ¿de dónde sacaste toda esa información? no, no, no lo aprendí su mismo pero de toda esa tecnología que existía lo aprendí en la pandemia lo aprendí en la pandemia porque obviamente Radio Mitre transmitía desde todos trabajábamos de manera remota casi todos sacando María Isabel Sánchez que iba al estudio alguien tenía que ir y todos trabajábamos de manera remota y lo aprendí también con CNN porque CNN durante toda la pandemia cerró los estudios a mí me parecía una exageración pero cerró todo todos salían desde sus casas ¿por qué? porque ahí hay cuestiones legales los abogados en Estados Unidos son muy complicados finalmente los ejecutivos y los abogados y los auditores y los consultores y la puta madre se imponen ante el periodismo entonces finalmente hay que ser programada desde cualquier lado entonces yo me acostumbré a instalar una especie de cosa muy parecida a esta que vos tenés acá hace 4 o 5 años en cualquier lugar del mundo claro y yo al estudio no podía ¿y qué tenía tu valejita entonces? bueno, espera yo no podía trabajar ni en el estudio de Miami ni en el estudio de Buenos Aires que en Buenos Aires se le hacía un estudio importante entonces tuve que tenía que trabajar en mi casa o en la calle o en un bar hemos hecho programas en bares ¿no? en bibliotecas en mi casa ¿con el ruido que hay? sí barbacío en Francia en Londres o sea ¿te anula el ruido ambiente? no, no esto es la televisión si había ruido ambiente había ruido ambiente mala suerte en cuanto a la radio yo tengo un aparatito que se llama T-Line que es un aparatito de transmisión remota de radio que mide nada este tamaño se llama T-Line vía tengo un micrófono que se conecta a ese sistema puedo poner hasta cuatro micrófonos pero tengo uno los auriculares todo un sistema de cables por cualquier cosa que necesite digamos enchufes cables conectores adaptadores entonces el aparatito los auriculares el micrófono y tres computadoras una laptop y dos iPads entonces yo me marie no te llego y cada iPad ¿qué hace? el sonido ¿qué? no, nada en un iPad tengo un Meet o un Zoom con mi equipo sí en el otro tengo las noticias miro todo tengo una tengo estoy suscripto y tengo canales tengo diario de todo el mundo de acá y con la compu imprimo porque mi resumen lamentablemente lo tengo que imprimir porque es una pila así y he estudiado hasta con mis hijas que son súper modernas de qué manera yo podía sustituir la impresión de noticias y de temas y no encontré la manera porque yo escribo mucho arriba de las noticias y hay un cierto arte te diría en cómo las conecto totalmente que va más arriba que va más arriba yo todavía creo a diferencia de lo que ocurre en muchos casos de internet es como que editás todos los días todas las mañanas un diario yo todavía creo que hay cosas que son más relevantes que otras cosas que van primero cosas que van después yo sigo una secuencia de temas la persona que escucha la mañana mi programa en Rivadavia y que escucha el resumen todos los días escucha una historia de lunes a viernes que tiene el principio y el fin pero además le da seguimiento a los temas que tocas no es que un día hablás de Brasil otro día no hablás de Brasil entonces bueno finalmente eso lo aprendí a ser solo o sea que con ese con ese aparato te sirve para la radio para lo de youtuber tenés que ir a un estudio de youtubers vas a tener esos muñecos que tiene Pergolini no no la palabra youtuber es una palabra tenía que explicarte yo no tengo edad para ser un youtuber hay de todo yo creo que yo lo pondría en estos términos creo que el periodismo ha cambiado creo que los medios han cambiado y youtube hoy en día es lo que antiguamente para nosotros era america 2 tn o telefe con la ventaja que no tenés que aguantar todas las perdón de esta manera todas las cúpulas nadie puede decidir hasta cuando te callás genial yo no me siento un youtuber no soy ni siquiera generacionalmente un youtuber pero si creo que hoy en día youtube es la televisión total bueno si no te adaptas a eso estás muerto bueno y entonces tus 6 hijos ahora volviendo a la cuestión familiar tenés las nenas las meyes en Estados Unidos y yo voy y vengo todo el tiempo y sos abuelo y los ves a los bebés pero por supuesto soy un abuelo presente presente te gusta jugar con ellos estar con ellos tengo dos que son muy chiquitos que son bebitos tengo una nieta que tiene 3 meses y otro que tiene 6 pero Félix que es mi nieto más grande que va a tener 4 si tenemos peleas disputas que habla mucho si habla mucho nos peleamos discutimos pobre nena ya está preocupado por los problemas del mundo y tus hijos tenés las mellizas que estudian en Estados Unidos pero que ya están en universidad están entrando a la universidad a mitad de este año pues ya están también en el secundario ahora en fin de mayo principio de junio sí hay diferencia de fechas y entro a la universidad de Estados Unidos en presumo que en julio y agosto y tengo 4 hijos en Buenos Aires una chiquita que va al colegio secundario y 3 hijos varones que están los 3 en pareja casados y de los 3 varones 2 tienen Franco el mayor tiene 2 hijos y Félix y una bebita un mes y mi hijo Ignacio tiene un bebito de 6 y vos eras de esos papás que te ocupabas de algo de los chicos o no medio más chapado ocuparme de las cuestiones así como prácticas sí los quilombos digamos no de los pañales pero sí ir a buscarlos llevarlos todo eso sí todo el tiempo sí porque yo me separé cuando los chicos eran chicos de bebida de matrimonio y entonces yo me inventé un método para estar muy en contacto con ellos al punto tal que creo que estuve mucho más en contacto con ellos después de separado que antes ¿cuál es el método que te inventaste? estar todo lo buscaba en el colegio lo llevaba a jugar al fútbol no sé todas las actividades pila de asuntos genial entonces bien un buen ex muy buen ex sí y he sido un padre creo que bastante presente pero claro yo tuve una época de workaholic ¿cuándo hacías Radio y Tele? cuando en la época ponerle a Daddy Longobardi sí éramos todos más jóvenes naturalmente era una época muy intensa la Argentina pero hay gente que viste que toda la vida es workaholic vos de eso te curaste yo me curé bastante trabajo mucho solo que además de trabajar mucho hago muchas otras cosas claro tengo una vida digamos fuera de pila de asuntos de interés que que no tienen que ver estrictamente con mi trabajo y me ocupo me ocupo de mis hijos me ocupo de mis nietos me ocupo de mis cosas leo escucho música viajo juego al golf qué sé yo hago me gustan muchas cosas me gusta navegar aunque no lo puedo hacer mucho porque no tengo plata y tenés un tema con los ruidos ¿no? sí porque yo soy re neurótica Alberto Comillo que trabajó conmigo muchos años me dijo que yo era algo así como hiper acústico hipersensibilidad auditiva porque si cae un tenedor acá en el sitio y nos pega un salto ¿y te pasa que vas a un bar y escuchás todo lo que habla alrededor? sí pero bueno eso tiene sus ventajas porque por ejemplo yo disfruto mucho de escuchar música sí del silencio de estar solo disfruto del silencio disfruto mucho escuchar música yo escucho mucha música ando todo el tiempo con música tengo una especie de vida un poco si querés ponerlo así musicalizada o sea que no no llegás a deprimirte nunca si escuchás música todo el tiempo no no deprimido no no recuerdo esto deprimido tuve algunos problemas este tuve un par de ataque de pánico alguna vez es horrible y es interesante contarlo porque a mucha gente le puede pasar y y es algo que yo entendí que era algo normal digamos producto de de mucho estrés mucho estrés y de alguna discrepancia entre lo que haces y lo que estás viviendo y lo que querés hacer es como que se desalinea un poco la estantería y y de alguna manera tenés unos síntomas yo tuve eso que tuviste taquicardia sensación de que te ibas a morir clásico ataque de pánico digamos hiperventilación ah este que es muy feo horrible y claro yo me acuerdo que que yo un día salí de radio y yo me sentía pésimo creí que me moría y después yo lo relacioné con con otras cosas que me pasaron que de las cuales tuve una explicación me pasó una vez en una circunstancia medio tragicómica y vino un médico y me dijo no usted lo que tiene es un síndrome de abstinencia porque dejó de fumar yo había dejado de fumar en ese momento y no lo que tuve fue un ataque de pánico después lo aprendí pero cuando la primera vez que me sentí muy mal y que voy al médico de urgencia porque pensé que me moría el médico un médico súper argentino un médico extraordinario un médico súper famoso llamado Néstor Weinstein el jefe de terapia intensiva de Flenny que me mira me revisa un tipo frío duro dramático y entonces me toca me mira me toma la presión me mira los ojos y me dice no vos tenés un ataque de pánico en tres minutos y yo yo pánico ¿cómo se te ocurre? ¿cómo se te ocurre decir que yo tengo pánico? claro, claro y me pasó un par de veces es espantoso y tengo amigos que lo han pasado ¿y te medicaron? sí me medicaron por un tiempo y aprendí que eso también hay que desdramatizarlo porque es como cualquier afección del cuerpo qué sé yo te agarra un refrión la hiperventilación es un fenómeno que en mi caso en particular tenía que ver con esta a veces te pasa que estás un poco desaliñado con la vida en mi caso toda la tensión se me iba a la panza al diafragma se me ponía el diafragma duro y eso te modifica el ritmo respiratorio se empezó a respirar rápido y al respirar rápido de manera por supuesto completamente inconsciente te hiperventilás y cuando te hiperventilás tenés esas sensaciones tan espantosas que se pueden llegar inclusive al desmayo sí, 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 sí hay mucha gente que se desmaya es más una vez me desmayé hace muchos años ¿y pariste el conocimiento? casi por completo sí pero fue un episodio es medio loco yo algo conté una vez no tengo miedo de aburrirte digamos no, no, no a mí todo lo que sea una vuelta estaba vos te acordás que hace muchos años Mariano Grondona y yo hicimos un famoso reportaje a Mira Lloma ¿te acordás de eso? sí vos serías muy chiquita no, pero ya creo que trabajaba de periodista que tenía 21 años a ver a Mira Lloma había sido tapa de los diarios durante 16 meses el escándalo Lloma Gate ¿no es cierto? era un escándalo infernal en la época de Ménem a ver si vos lo mirás en perspectiva con lo que vimos después con los Kirchner digamos creo que era por el marido ¿no? sí todo un asunto de la valija que se traían droga plata nunca se probó nada que se yo ha quedado siempre todo en el mundo del misterio y ciertamente en cualquier caso después comparado con lo que hemos visto posteriormente con los Kirchner digamos todo fue muy para peor pero en cualquier caso esta mujer a Mira Lloma había sido que era medio como secretaria de Ménem sí vos pensá que el asunto había sido había explotado a partir de una tapa de la revista Cambio 16 en Madrid yo me acuerdo una noche siendo columnista del Nueve Diario y conté esa historia una noche se lo acaba de salir esta tapa en la revista Cambio 16 que denuncia a los Lloma por narcotraficantes un escándalo mundial Argentina de acuerdo ahí fue el gran estallido digamos del página 12 de la Nata ¿no es cierto? con Román Lechman que era el que estaba como perro de presa detrás de la historia de los Lloma bueno total que después escribió el libro ¿no? sí ya muchas veces no me acuerdo pero esto esto que voy a contar es interesante divertido y bastante loco ¿no? entonces claro después de 6 meses todos queríamos un reportaje con Amira Lloma obvio nunca había hablado y yo trabajaba en Canal 9 en la época de Romay yo trabajaba en el programa los lunes y Mariano en el programa los jueves ¿no? y los dos habíamos conseguido un reportaje ¿a los dos les había dicho que sí? entonces Romay nos sugiere juntarnos y hacer un solo reportaje los dos y efectivamente los han aceptado y yo también y fue una noche tremenda porque creo que hicimos como 45 puntos de rating creo que la televisión política nunca más vivió un espectáculo con la gente y es más habíamos convencido nosotros a Amira Lloma de que viniera y se bancaran la presencia de 50 periodistas en el estudio empezando por Román Lechman que era el perseguidor no te puedo creer ¿podían hablar? o estaban mirándola solamente no, no les dimos preguntas no te puedo creer no existe más eso no, obviamente eran unas noches de una tensión tremenda en una época en donde los protagonistas viste que nadie quiere ahora ser preguntado no van directamente yo tenía un ministro de Menem por semana y me agarraba a piñas y los tipos iban igual iban igual no, claro este bueno, entonces este la obtención de esos reportajes fue muy compleja o sea convencer a la familia Lloma de que Amira Lloma ofrezca un reportaje fue muy complicado y esa tarea la hicimos Gorondona y yo juntos experiencia fascinante porque yo después aprendí mucho de eso porque ¿qué estaban haciendo los Lloma ofreciéndonos el reportaje a nosotros en una negociación que duró como 30 días y ellos estaban apretando a Menem claro estaban diciendo podemos seguir hablando claro es lo que yo aprendí después claro claro bueno total que en esas discusiones y inteligentísimo ya ¿no? o sea eso es una percepción mía pero obvio años después digamos tiempo después entonces una noche nos reportemos el trabajo entre Grondona yo la producción Romay que se era una época Grondona también trabajaba como vos no porque viste que ahora los no bueno Mariano Grondona era como de otro planeta digamos él iba a la universidad era académico yo era más estar en la batalla todos los días y él era como el profesor total que una noche me toca a mí ir a comer a la casa de Miryoma que lindo no que lindo que miedo aparte ¿cómo lo vas a pasar ese turco? ¿qué le vas a decir? que era un tipo en la conversación privada muy interesante muy interesante obvio encantador encantador obviamente dentro de una enorme opacidad ¿no es cierto? que rodeaba todo lo que había del orden sí pero eso son las personas más encantadoras del universo entonces yo voy con Dolores la mamá de mis hijos y para mí era una experiencia espantosa porque yo era muy principista entonces para mí estos tipos eran inaceptables ¿cuántos años tenías ahí? tendría esto fue antes de la edad de Longobardi que fue en los principios de los 90 estamos en el 60 30 años tenía 30 años está bien que eras principista entonces para mí hasta un off de récord estaba mal estaba mal es decir verme con corage yo me sentía como que me corrompía es más un día le cagué un off de récord nunca más lo volví a decir en mi vida que dijiste que te lo había dicho de la indignación que yo tenía con las cosas que no podía escuchar no porque aparte claro también como eran los encuentros total que para mí estar en esa discusión en la casa de Mir Yoma era algo inaceptable o sea que yo lo tenía que hacer porque era es como que estaba aprendiendo a ser periodista de verdad yo era un columnista hacía programas de televisión hacía reportajes pero ahí me estaba metiendo en el barro como la nata como Berbisky como los periodistas de investigación total que estábamos en el medio de la cena que por supuesto de esa cena dependía si el programa iba a ser el jueves el martes vos no tomás alcohol nunca y de repente empiezo a ver todo amarillo y empiezo a sentir un calor que me subía de la panza al pecho y empiezo a respirar frío como cuando estás en una montaña rusa o no espantosa estaba Dolores mi ex mujer el señor Yoma y su esposa llamada Samira en un departamento en el barrio Belgrano todo muy menemista todo dorado con la comida con araña con caireles entonces yo de repente empiezo a hacer la cena y me dice señora me siento mal voy al baño estaba chivando está mojado un momento salgo del baño y me desmayo una escena muy triste patética escúchame y yo no sé bien cómo les diste lástima aparezco en la cama de Emir Yoma no qué lástima que no había celulares en esa época escuchá escuchá vos escúchate la escena si los Yomas estaban acusados de ser unos narcotraficantes que trabajaban para cada fi yo era un combativo periodista de Canal 9 que odiaba a Menem a los Yomas si yo me moría en su casa porque por ejemplo había tenido un infarto pero al final fuiste siempre un alma muy sensible me parece y me te les canta yo pensaba en el tipo este yo me decía qué pasa que me pasa algo acá que aparezca un fotógrafo que aparezca Ramiro de pronto como hace el tipo para explicar que yo tuve un problema que no me asesinó y Dolores que me tiraba de la camisa le decía vamos nos de acá entonces yo decía no puedo si no me puedo levantar de la cama y se ve que el tipo se pegó un susto tal que llamó a médicos yo no tenía médicos no recuerdo lo que tenía pero vienen tres cardiólogos ambulancia miércoles bueno entonces vienen los cardiólogos ese fue tu primer ataque de pánico bueno pasa que no te lo decían aprendí mucho tiempo después que eso es un ataque de pánico producto de una discordancia de un malestar entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo claro o sea yo sentía que eso que estaba haciendo era inaceptable tal cual que no se podía discutir en privado con estos tipos que había que mandar dos presos pero claro yo tenía que hacer el trabajo de convencerlo para el reportaje bueno entonces vienen los cardiólogos me toman la presión me hacen el diagrama me revisan me tocan y yo y me dicen usted no tiene nada usted le digo mire pero yo me siento pésimo no puedo levantar de la cama me desmayé veía todo amarillo sentía calor por el cuerpo transpiraba frío me revisan me toman usted no tiene nada díganme me di esas preguntas yo más pálido en el pie de la cama la cena era la única que le faltaba yo más que vos te pase algo ahí yo en la cama de Emir Yoma mi ex mujer que me decía todo dorado sería yo más pálido y los cardiólogos atendiéndome en la cama entonces me dice entonces empieza a hacer preguntas si yo tomaba si no tomaba si qué sé yo y me dijo díganme una cosa usted acaba de dejar de fumar sí le digo no sé por qué me preguntó eso y hace cuánto que uno fuma tres días y me dice leí esto usted tiene un síndrome de abstinencia tuvo un síndrome vagal por abstinencia de cigarrillo bueno no sé habré comido algo me recompuse pero cómo la nota me interesa a mí no todo el tema médico qué pasó la nota fue brutal pero le seguiste hablando de la nota le diste por tu sensación tu cuestión de debilidad te ayudó a conseguir la nota no y qué cómo te lo chamullaste ella quería dar la nota de antes yo creo que ella quería dar la nota y hubo un proceso porque de estas hubo varias reuniones hubo dos o tres reuniones pero para mí te ayudó desmayarte no 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 yo era de cuestiones mucho más complejas porque después tuve un par de reuniones más creo que fue anteriores a esta exactamente no me acuerdo con Mariano Brondona y toda la familia Yoma entera no es cierto en donde nosotros teníamos que que nos que nos den a mí la Yoma que era como parte de una especie de clan digamos para que nos den un reportaje entonces eso que es lo que aprendí después este de esto porque entre este episodio y aquel ataque de pánico que tuve en Radio hoy día pasaron muchos años 20 años no es cierto pero yo lo que sentí con ese ataque de pánico tuve dos o tres o cuatro que se yo fue lo mismo sensación de calor en la panza del pecho transpiración fría debilidad temor y en Radio 10 también era por lo mismo no eran problemas más personales que profesionales en Radio 10 no tuve mayores problemas profesionales claro sacando alguna que otra discusión menor fue una etapa gloriosa de la radio si totalmente totalmente bueno entonces yo aprendí ahí que aquello que había tenido esa escena que te describo dantesca en lo de Yoma había sido un ataque de pánico y aprendí a que aprendí a convivir con mi insatisfacción con hacer a sobreadaptarme claro amigarte con esa sensación de que siempre podría estar haciendo algo mejor me parece que sos un poco así porque sos muy exigente y hay cosas que hay que hacer que a uno no le gusta mucho a veces me ha pasado yo hago bromas con esto en la radio porque es divertido a veces es como que me despersonalizo entonces yo estoy protagonizando alguna escena que por ahí no estoy contento no me gusta me aburro y es como que la miras de arriba y la miro como si yo fuese otra persona y me miro y me dice ¿qué estás haciendo ahí pedazo de pelotudo? y ahí es cuando te hablan y vos estás en otra y yo tengo mucha imaginación entonces estoy todo el tiempo pensando cosas bueno dicen muchos que cuando los problemas de sonido es porque gente que tiene mucho ruido es tanto lo que está pensando en la cabeza actividad cerebral que necesita y otra gente necesita ruidos y tener la tele prendida pero no vos con lo que tenés adentro ya tenés ruido a veces me pasa yo lo conté por la radio que a veces apago yo viro la televisión en una compu y veo las noticias que no tengo más remedio ahora me vuelvo a casa y veo tres o cuatro horas las noticias imprimo cosas leo y a veces apagás la tele y decís guau que alivio si sobre todo la tele claro Marcelo tendría un montón de cosas más para preguntarte pero se está haciendo súper largo y te súper agradezco la verdad todo el tiempo que nos diste mucho tiempo fue muy interesante tu vida es realmente muy interesante muy apasionada pasaron tantas cosas y yo te noto como que siempre estás aprendiendo del mundo y lo que a vos mismo te pasa te deseo mucha suerte en esta carrera gracias como youtuber que cuando va a empezar cuando vamos a ver tu primer live de acá dos semanas supongo ya dos semanas tres como mucho ya sí prontito y vas a tener un invitado ya lo tenés previsto eso ya está armado tengo ganas tengo ganas de tengo muchas ganas no 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 tengo muchas ganas de arrancar haciendo dos reportajes no los tuve no los produje pero te los voy a anticipar quiero hablar con Enrique Krause Enrique Krause es un escritor mexicano de la reputa madre este quiero mirar México a través de los ojos de Krause siendo que México es un experimento alucinante de una presidente mujer de hecho las dos candidatas que compiten son mujeres por lo tanto el país probablemente más machista más violento del mundo contra las mujeres va a elegir una presidente mujer es una transformación alucinante la quiero mirar con un tipo de la envergadura total y genial de Enrique Krause y segundo quiero entrevistar a un tipo que se llama Antonio Caño porque a mí me impresionó mucho porque yo lo conocí además porque lo conozco me impresionó mucho el despido brutal de Cebrián del diario El País de Madrid ¿sabes qué te iba a preguntar? porque Antonio Caño hay un Felipe Caño que trabaja en marca no, este es Antonio Caño que fue director del país de Madrid un gran diario español posterior a la dirección de Juan Luis Cebrián que después fue director pasó a ser parte del bordo del directorio del Grupo Pris y a mí me impresionó mucho porque es parte de lo que yo vi en CNN el desprecio brutal de los fondos de inversión porque el país hoy finalmente ¿de quién es? de un fondo de inversión ¿no es cierto? con un tipo como Cebrián ¿no? un periodista por supuesto muy controvertido como todos los grandes periodistas que lo echaron de ser presidente honorario del país de Madrid un tipo que dejó un papel trascendental no solamente en el periodismo español sino en la transición democrática de español yo lo conocía Cebrián es un tipo por supuesto esos tipos tan gigantes tan enormes ¿y qué vas a hablar de periodismo con Caño? quiero que me cuente la historia de cómo puede ser que hoy los medios prescindan de semejante personaje y que lo echen como una rata de un día para el otro por haber escrito un artículo en un portal británico porque un portal británico aparentemente es de centro derecha siendo que el país de Madrid es más bien de centro izquierda entonces me pareció tan dramático el tema y tan y tan descriptivo digamos de lo que pasa hoy en día con el periodismo que se me ocurrió empezar mis notas en YouTube con Antonio Caño y con Enrique Krause por el tema de México quiero hacer notas más bien globales es un proyecto global y entre el grupo de periodistas que va a trabajar o vas a estar vos solo no, esto voy a hacerlo yo solo ah, vos solo exactamente después voy a hacer columnas y resúmenes y en ese canal y comentarios internacionales y después voy a conectarme con otros periodistas cuyos nombres todavía no puedo revelar todos de afuera y bueno nada eso bueno super interesante yo hice para CNN 500 reportajes 600 no sé cuántos habré hecho no tengo idea algunos los quiero repetir de hecho Enrique Krause lo hice para CNN que probablemente fue el mejor de todos los que hice porque el reportaje es una herramienta maravillosa cuando me contrata Cintia Hudson me contrató y después yo me di cuenta que no sabía para qué me había contratado que yo tenía que hacer algo o sea no tenía armado no te había pensado el programa que quería con vos no, ella quería decir televisión todos los días yo dije mira yo hago radio todas las mañanas para mí me es complicado la televisión todas las noches yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días bueno entonces finalmente acordamos un programa de entrevistas para los domingos a la noche que es para tener un horario importante este y en ese momento me dieron mucha manija vos pensás que había publicidad mía en en Times Square que bárbaro muy loco sacaste fotos sí, sí re loco entonces yo estaba yo compartía para y ahí con quien lo compartías todo eso con Don Francisco sí, ya sé pero para eso con quien lo compartías estaba tu hermano en ese momento mi hermano sí, mi hermano murió hace poco pero hoy día sí pero yo nunca me creí mucho de eso a mí me parecía divertido me parecía muy loco yo me veía en un aviso en la ciudad de Chicago o en Los Ángeles o en Times Square en Nueva York le mandás a tus hijos sí, le mandás a los chicos yo qué sé no mucho más que eso entonces bueno finalmente acordamos un programa de reportajes y la primera reunión de producción le dije bueno entrevistémoslo a Amado Vudú yo le dije pero ni en pedo le dije ¿por qué tan loco? tenía un productor después no sé qué sé yo no está mal no, te peleás con Vudú y le decís que es un delincuente y qué sé yo yo empiezo un programa con Vudú y sabes qué al delincuente no vengo más no tengo ningún interés en discutir con Vudú hagamos otra cosa distinta y yo no tenía muy claro qué es lo que debía hacer ¿no? entonces te digo no, invitemos a yo con tal de zafar de Vudú porque la producción en general tiene mucho peso obvio si vos no decidís todo y la edición todo ¿no? el periodista entonces le digo a mi jefe de producción le digo no, mirá vamos a entrevistar a Facundo Manes le digo Facundo no estaba en la política todavía y de qué cosa se llama Manes del cerebro claro y después te paró otro y los tipos me miraban diciendo este tipo está loco digamos debuta hablando del cerebro yo lo que quería era zafar de la política claro y vos sabés que ese reportaje con la ayuda de una señora muy inteligente que trabajó mucho conmigo que era la directora creativa de CNN en Atlanta se llama Beatriz Montalvo que por supuesto cuando ocurrió el colapso de CNN no me habló nunca más pero jugó un papel muy importante en mi vida en ayudarme a cambiar la cabeza ella y una persona con la que sigo en muchas ocasiones una productora de la puta madre la llamada Denise Rabin ¿la conociste Denise? no una genia una chica con una visión totalmente contrapuesta a la de un periodista clásico y yo me dejé influir mucho por ella ¿no? ¿viste cuando decís ella? ¿estaba en Atlanta? no estaba en Buenos Aires acá ah este y yo decía esta chica es un talento y ve las cosas desde otro ángulo entonces voy a dejar que ese ángulo de ella se me meta en mi cabeza porque aprendes mucho de la gente ¿no? entonces ese reportaje de Manes cambió la temática del ciclo y yo hacía reportajes de otra naturaleza me zafé de la política hice muy pocos reportajes políticos algunos presidentes lo hice a Mauricio Macri que era el presidente de la Argentina en ese momento este presidente de Chile Peñera que después murió a un presidente colombiano lo entrevisté a Rafael Correa pero eran reportajes excepcionales entonces yo desarrollé ahí una cosa que yo no sabía que yo podía hacer que eran reportajes más personales ¿no? como conversaciones más intimistas más intimistas al punto tal que la más intimista de todas que fue genial bueno estuve nominada un Emmy con Jessie Joy cuando ella cuenta que se ponía a llorar en cámara que era gay ¿no? vos pensás que yo venía de Yoma ¿ok? de reportajes duros de asuntos vinculados con la corrupción ¿no es cierto? y de repente un día lo invitamos a Gustavo Yankelevich y todos nos pusimos a llorar yo y toda la gente que estaba en el estudio ¿no? y yo no no me creía capaz de discutir de preguntar o inclusive de entender que un padre podía tener un vínculo con una hija muerta viste que uno es muy rudimentario primitivo y prejuicioso y prejuicioso digamos y por supuesto Gustavo es un tipo no sé si lo conocés es un personaje brillante y dulce de película y yo me atreví a hacer preguntas que yo no me creía capaz de hacer digamos ¿no? y yo empecé a aprender de mis entrevistados ¿no? hice un reportaje una vuelta con con Charlie Alberti que que bueno es súper amigo mío pero hay cosas que yo no sabía donde donde yo encontraba que en este en este ciclo la gente empezaba a contar cosas que de repente se producía algo mágico claro 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 que empezaban a contarte cosas que ni vos esperabas que sucedan yo trabajaba trabajaba mucho los reportajes veía cientos de videos tomaba cientos de notas yo recibía un research de cada entrevistado así gordo y de repente en el estudio pasaban cosas alucinantes ¿no es cierto? por ejemplo cuando Gustavo contó Charlie perdón Gustavo contó que lo fueron a ver a Cerati un poco antes de morir con bocio y cuando entraron en la sala de terapia extensiva con Cerati todo enchufado y obviamente en estado coma total empezaron a saltar todas las máquinas los aparatos que regulan y monitorean una persona que estaba en el estado de Cerati ese ciclo tuvo reportajes muy alucinantes producto de no sé de una cierta magia te abrieron a vos un mundo que creo que ahora querés retomar en este proyecto ¿no? exactamente mucho más interesante que nada que en la agenda de todos los días Argentina que es un chino que es una más pública que el cassette puesto que cómo se lo sacás por eso bueno quiero volver con eso y quiero debutar digamos con Caño y con Krause para retomar un poco ese estilo de reportajes más personales más globales mucho más interesantes por cierto vos fuiste que Jaime Bailey que hacía súper reportajes un capo un genio no hace más reportajes ¿no? no habla solo sí y yo creo que el género del reportaje es súper valioso como te dije antes y yo lo quiero retomar porque me gusta mucho hacerlo yo me involucro mucho con porque obviamente yo me entrené yo me entrené en los reportajes que yo hacía en Canal 9 ¿no? con Romay cuando hacía Fuego Cruzado que eran producto también de la porque todo es finalmente una casualidad ¿no? o nuestra vida está asignada muchas veces uno cree que hay un plan ¿viste? pero la verdad que todo es tan fortuito ¿no? vos sabés que cuando me contrata Romay para el hecho era muy jovencito ¿no? y Alejandro Romay era Alejandro Romay era un zar ¿no es cierto? era una cosa te daba miedo o sea parecía Romay ¿puedo seguir un minuto más? ¿te cuento esto? sí entonces Romay un día me llama Mario Gavilán sí Marán pibe, pibe, pibe me decía pibe, pibe usted está loco pero el pibe estuvo en América después ¿no? pibe, pibe me decía usted está loco me dice me siento a tomar un café en la biela pibe, pibe me dice usted está totalmente loco ¿cómo estoy loco Mario? usted le dijo que no a Romay ¿cómo que le dije que no a Romay? sí me dijo Alejandro él trabajaba para era productor de Canal 9 y yo ahí tuve cuando entré a Canal 9 tuve la bendición de dar con un tipo que influyó mucho en mi vida fue Horacio de la Rosa no lo conocí murió Horacio pero le debo mucho a él él era el productor general de Canal de Nuevo Diario en la época de Nuevo Diario decía 40 puntos entonces Gavilán me dice que a Romay le dicen que él me quería contratar y que yo había mandado a decirle que no entonces no, mire Mario al final le diste que no a todo el mundo no, pero eso no era cierto no es nada como decir que no a Romay yo tenía 28 años 27 años entonces le digo no, mire Mario no, yo como le dije que no, nunca hablé con Romay nunca nadie me llamó no, pibe, pibe me decía pibe a mí me dice entonces vamos pibe me dice vamos al canal me acuerdo me acuerdo la voz bueno, entonces subimos un taxi y vamos a ver a Romay yo no lo había visto en mi vida Romay imagínate entonces entramos con el gabinete a la oficina y Romay era un encantado serpiente Marcelito ¿de dónde? bienvenido al canal estaba con el contrato listo y le firmó un contrato y después lo leíste que era para hacer un programa con Rolando Hangling bueno, que nunca se hizo por supuesto yo se lo conté después nunca se enteró viste Romay era Romay sí, sí, sí estaba en otro es más los detalles del contrato finales se los dictó él a una secretaria decía escriba ponga Marcelito bueno, qué sé yo le firmé el contrato el programa nunca se hizo y nunca hice nada por un mes hasta que un día obviamente me dice mire, tenemos un contrato algo hay que hacer entonces me designan columnista político de Nueve Diario y yo durante mucho tiempo hice la columna política de Nueve Diario el conductor era Guillermo Andino en la apertura del segundo bloque del noticiero y aprendí a hacer un comentario político en clavado un minuto y medio que era lo que duraba mi columna o sea, ya en aquella época había que ser breve entonces Romay que quería hacer un programa conmigo me dice bueno, mire Marcelito, Marcelito hagamos un programa como en Estados Unidos me dice Crossfire fuego cruzado usted sienta a dos tipos y hace que se maten a palos yo le digo mira Alejandro eso en Argentina no es posible no hay esa cultura del debate vamos a conseguir dos o tres y al cuarto programa vamos a conseguir dos debatidores de envergadura entonces me dice bueno, hagamos una cosa me dice el debate que seas con vos o sea, vos sos el que enfrentás al entrevistado mal y en ese momento la televisión era nefta y grandona que aún no se habían separado era incompetible digamos no había forma de competir contra tiempo entonces yo más o menos me distinguí haciendo unos reportajes bastante escandalosos digamos yo estaba obligado digamos por las circunstancias a pelear y el asunto arrancó con que Romay me dice bueno, hagamos un mono un ensayo ¿no? un piloto un piloto con invitados reales ok, genial entonces invitamos a dos personas que en ese momento tenían mucha vigencia María Julia de Soberay que era la funcionalidad estrella de Menem y Armando Cavalieri que se prestaron a ser que nunca nunca más habló creo y como era un piloto que tenía como propósito convencer a Romay de que ellos podían pelearme a muerte con cualquiera le dije cualquier cosa para cualquiera usted es un chorro usted es un ladrón te mandó a matar Cavalieri y a María Julia le dije cualquier cosa obviamente en el contexto de que era un piloto Romay era un tipo muy ceremonioso entonces hacemos el piloto una tarde un viernes y a la noche me reciben en su oficina con un montón de gente los dueños del canal que eran Alejandro Romay José Scioli el padre de Daniel Scioli Héctor Pérez Pícaro la esposa de Romay Lita y varios ejecutivos del canal y todos nos sentamos en la oficina de Romay que tiene una mesa así gigantesca a ver un cassette con el escandaloso piloto y que era un escandaloso ellos no lo habían visto no, no, no obviamente yo estaba siendo juzgado yo era un pigmeo así en una cita y estaba siendo juzgado por los por los Romay por los dueños del canal por un ejecutivo odioso que tenía Romay llamado Mario Boccon con un actor famoso que se llamaba Raúl Rossi que era ejecutivo del canal y todos veían el espectáculo bastante penoso que yo había protagonizado agraviando a los invitados ficticios que aparte no es tu estilo tampoco bueno lo era en ese momento yo era bastante peleador y el Romay había inventado que pusiéramos poníamos un reloj de arena que corrían los segundos y yo tenía que apretar al entrevistado antes de que se fuera total que Romay dice genial Marcelito genial esto es una maravilla que se yo vamos era un viernes vamos al aire el lunes después de Susana Jiménez que hacía 80.000 puntos de rating y bueno Alejandro muchas gracias que se yo todos besos aplausos y que hacemos el lunes no me dice va esto que éxito ¿cuánto pidió? pues se yo pedimos un montón no me acuerdo ¿y cómo vas a perderte una maría o sea discutirle a Romay era imposible una vez después le discutí otra cosa años después y me echó obviamente no se podía discutir con Romay no había forma no no con un montón de gente no se puede discutir y vos te lo mandás era un tipo genial yo le estoy muy agradecido lo recuerdo con mucho cariño siempre era dificilísimo entonces me dijeron pero va este esto va el lunes a las 11 de la noche después de Susana Jiménez yo no mire Alejandro esto fue un piloto es una papelón les dije cosas que no puedo sostener los insulté los agravié pibes me dijeron vos dejame a mí y fue eso y eso fue mi debut con los reportajes o sea de aquello digamos donde estuve obligado por un largo tiempo a tener que continuar con ese papel de un entrevistador furioso y asqueroso y agraviante vino todo el mundo durante los años que yo estuve en Canal 9 teníamos un ministro por semana que bueno que bueno la oposición de ahí yo pasé a Adair Ongobardi que fue un programa siguiente ya estamos hablando del 93 entonces de aquellos reportajes que yo tuve que aprender a hacer hostiles y antipáticos y dramáticos a la experiencia de CNN pasó un viaje muy largo una vida y este y obviamente me gusta mucho más hacer reportajes reflexivos que yo pensar conectarme más con la gente qué sé yo una historia divertida muy divertido muy divertido porque tenés una vida apasionante todavía no hablamos de las mujeres porque todo muy tranquilito muy tranquilito pero te las mandaste bueno gracias mucha suerte nos vemos suscríbanse suscríbanse también al canal de Marcelo todavía no está todavía falta todavía falta unos días una semana y media dos tienen que estar atentos a sus redes y lo va a contar tenés medio abandonado en Instagram sí pero lo voy a retomar lo tenés que retomarlo y bueno suscríbanse a Bord los esperamos la semana que viene gracias gracias a vos chau